¡Aplausos! ¿Vamos a celebrar esta noche el primer aniversario, sí o no? O sea, eso es una fiesta, vamos a bailar. Y tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que ya voy. Tú eres mi mano y yo soy el metal, me voy a acercar, me voy a encubinar, solo tú ves a los que hacen en el futuro. Ya, ya me está gustando más el oro normal, todo mi sentido va pidiendo más, hasta que tu hermano sigue un apuro, como dice el spa. Quiero respirar tu palo despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito. Quiero respirar tu palo despacito, pierda las paredes de tu laberinta, hasta que tu no puedo tomar los gritos. Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que enseñes a mi boca tus lugares favoritos, déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta que tu boca tu grito, y que olvide tu apellido. Despacito, despacito, suave suavecito, vamos pegando poquito a poquito, bajando tu bebesa, con esa destreza, toque de malicia, con delicadeza. Despacito, despacito, suave suavecito, vamos pegando poquito a poquito, y es que esa belleza es un rompecabezas, pero voy a botarla aquí, tengo la mesa, oye. Despacito, quiero respirarte a besos despacito, quiero que te digas cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a besos despacito, y para la pared en el saco de laberinto, y hasta que tu boca tu mamá los grito. Quiero respirarte a besos despacito, hasta provocar tus gritos, más que repita tu cuerpo, y el baño al infinito. Quiero respirarte a besos despacito, Despacito, sin prisa, poquito, manito, no miremos el reloj, ese es lo que necesito. Despacito, es tu alma, y no verás tu espalda, hay que llegar a tu alma, ese es lo que necesito. La hija de la vida, la hija de la vida, y no caricia, si yo te sigo, una uña, con la gorrita, conmigo, despacito, en el bosque, y en la playa, en Puerto Rico, hasta que la sola grita, hay mentira, para que nosotros se queden contigo, despacito. Muchas gracias Bueno Ok, vamos a seguir Vamos a seguir con una cumbia ¿Dónde están los cumbieros? Los cumbieros están comiendo Están comiendo Bueno, vamos a hacer Vamos con esta cumbia Que dice así Y vos Se nota que no me quedes Y yo me dedico a largo Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Ni aquella trampa Ni aquella trampa mortal No se nota voy a pedir Otra cerveza para brindar Y yo me dedico a beber Sin esperanza Sin esperanza Sin esperanza Tal vez Porque vos Se nota que no me quedes Se nota que ya no hay amor Y entonces no hay más que hacer Y yo me dedico a el gol Se nota que no me quedes Se nota que ya no hay amor Y entonces no hay más que hacer Y yo me dedico a el gol Amor 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 Mi aquella trampa mortal Mi aquella trampa mortal Y una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y yo me da ver Sin esperanza Sin esperanza tal vez Porque vos ¿Cómo? Se nota que Se nota que ya no hay amor Y en tu ritmo no hay más que hacer Ni el benedicto en el gol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y en tu ritmo no hay más que hacer Ni el benedicto en el gol Amor, amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y en tu ritmo no hay más que hacer Ni el benedicto en el gol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Y en tu ritmo no hay más que hacer Ni el benedicto en el gol Bueno, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos con el ambiente, seguimos celebrando un año, un año, el primer año cumplido y vamos por más, vamos por más, sí o no, con todo el apoyo mío, con todo el apoyo mío, vamos para adelante, vamos a llegar muy lejos y bueno, vamos a seguir, ok, ya ven, y todavía estamos, estamos comiendo por aquí. ¡Gracias! Bueno, ahora sí se va calentando, ahora sí. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a... Bueno, me voy a... vamos a despedir, voy a despedirme con este tema, vamos a cantarla, vamos a bailarla, ok. Ok. Voy a arrepir, voy a avanzar, vivir mi vida. A veces llena la lluvia, a limpiar las heridas, a veces solo una luna. A veces llena la lluvia, y para qué llorar, pa' qué si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida, hay que vivirla. Voy a arrepir, voy a avanzar, vivir mi vida. Voy a arrepir, voy a avanzar, vivir mi vida. La, 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 la. Voy a arrepir el momento, pa' entender el destino. Voy a escuchar esa ilusión, pa' encontrar el camino. Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena, se olvida. Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida, hay que vivirla. Voy a arrepir, voy a avanzar, vivir mi vida. Voy a arrepir, voy a avanzar, vivir mi vida. La, 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 la. Y para qué si así es la vida, hay que vivir la vida. Y para qué llorar, pa' qué sufrir, quemenarse suñano a reír. Voy a arrepir, voy a avanzar, vivir mi vida. Baila y goza, en la vida es una soldad Voy a venir, voy a bailar Mi mereciñe, siempre para donde no mire para atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida, la, 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 la Muchas gracias mi gente, muchas gracias Ha sido un placer